Y las palmas arriba, la Corporación Summer Music Yo les digo, antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes, ni pasados, ni relojes Que merezcan recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saber de mi sensación, se me pasen Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias, con el dolor de mi camino Y me enseñan el destino, bastante más calvado Que me guíen de la llena Necesito, ustedes, porque sin ti Arriba llorar, arriba llorar, arriba llorar Y, como dice mi gente Bella, más suerte La pared que ve Bella, no se oye Que ni hablar a la mente La ella no se asoma Las estrellas y la luna Niña, más suerte Que ni hablar a la mente Niña, más suerte Niña, más suerte Voy a perder la cabeza Como no tengo herido en mi corazón Yo oculto a la gente Voy a seguir El grito de los hinchas de ríe ¿Dónde está el grito de los hinchas de boca? ¿Dónde está el grito de los hinchas de ríe? ¡Saltando! Estoy jugado en este mar de amor No puedo vivir sin ti Para la maripocita Estoy jugado en este mar de amor No puedo vivir sin ti Voy a perder la cabeza Por tu amor De cuenito Para mi amigo Rolo El que no salga tiene cuento ¡Saltando! ¡Fue, fue, 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 fue Carnaval, carnaval con ternura ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya que es tonta! ¡Qué tragedia! ¡Fue, fue, 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 fue Carnaval, carnaval en esta noche De sol, de lluvia, de estrella Arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No te echa el grito de los ninjas de Rive! ¡El grito de los ninjas de Rive! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Agrichino, Villa, Manta, Pantama, Pardo, Pantú! ¡Qué bonito de Buenos Aires! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cómo olvidar aquella noche de placer! ¡Gracias, Leonardo! ¡En vivo por la TV pública de Formosa! ¡Cómo olvidar aquella noche de placer! ¡Usted! ¡Como olvidar aquella noche de L 컬러를! ¡Anaba, babayonada, Tribe, seizure! ¡Si yo puedo que de Hediência ironsencia me dore! ¡Creer que no sabía tienen buenos soldados, ¡Soltando, soldando, soldando, soldando! El diablo del cornoval El diablo A ver cómo canta John Arco Qué locura fue enamorarme de ti No me vuelve a enamorar, no quiero subir más Una más Ay, 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 ay No se oye, si no es mal, más Qué locura Qué locura fue enamorarme de ti Ustedes sonidos Ay, 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 ay No me vuelve a enamorar, no quiero subir más Ay, 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 ay Es que no salgan quienes cuernos saltando Ay, 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 ay Carnaval, carnaval, se acaba el carnaval Ay, 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 ay ¿Dónde está el grito de los hinchas de boca? Ay, 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 ay Pero hay una vez que vivo tomando Todo el santo de la vida Tomo un palo de vida A la Claudia, Luli, Elíno, Xochitl, Echandolento Tomo un palo de vida 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 Carnaval, se acabó el carnaval, haciendo el amor, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor Saltando Déjame que le teme el amor, porque estoy loco por ti Como, como, como Quiero que te contes a mi, todos los días cuando pienso en ti amigo Pongo, como, 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 Juntito el amor, chindo el amor Juntito el amor, juntito el amor Para las maripositas de ternura Juntito el amor, juntito el amor Juntito el amor, juntito el amor La corporación Summer Music Y el grito de Lepa Ingano Para Pío, Zulca, la silleta, la palma saldiva Saltando, saltando, saltando Tiene que bailar la cumbia, saltando, máscara De aquí para allá Muchas gracias De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Oh, 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 oh Ritmo de soña Ritmo de soña Hoy estoy aquí Rándalo mañana Carnaval, carnaval Mañana me voy Pasado mañana Yo canto Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde yo estaré Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde yo estaré Tantiquita de su mirar Neta no te mataré Pero mi persona Nunca la verá Tantiquita de su mirar Tantiquita de su mirar Pero mi persona Tantiquita de su mirar Tantiquita de su mirar Haciéndome su mirar Haciéndome pagar Una mentira Que te he dicho a ti No permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Que te dejas a mí Porque si te ha ocurrido Hacerme su mirar Yañe Eso Andala Mi amigo el chino Tu partida te sonera mi amor Gracias chino ¿Qué dices? ¿Qué dices? Emilia Emilia Tu hijita para tu hija Debí saber que la madre Yo me quería Debí saber que el mundo Ya no era mío Bésame abajo Y el día El que me decía Ya no sé Que solo jueguen Con seguimiento Ay, ay, ay Póngale otra Paraguay Paraguay, Paraguay Paraguay ¿Cómo se le va a llamar? Paraguay ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? De verdad ¿Cómo has hecho? ¿Cómo es eso? ¿Cómo has hecho? El saber que afinas Mi sentimiento Decido y me gustan Decido en mí Sontando, saltando, saltando, saltando ¿Cómo quieres que te alegre? 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 ¡Carnaval! 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 Lloro por quererte, por amarte Te va a ir bien, te va a ir bien Lloro por quererte, por amarte Chota, déjame chayarte, chota Alí va, gordón Nunca cae, pero nunca No cae, no cae, no cae No cae, no cae, no cae, no cae Gracias Chino, gracias Calle, gracias Beto y Omar Amores hay, cariños hay, todos distintos Garnaval, garnaval, garnaval Chota, no juez, 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 juez ¡Eso! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Para la mariposita, venga! Eso es tu sufrizo, que ha descolizado Tu dulce mirada, mamá, que ha descolizado Esa, esa, yo te culo, que te ríe Si yo moriría, me faltará tu amor ¡Pasad! Esa, esa, yo te culo Para la mariposita de ternura ¡No te vayas! ¡Salud! ¡Saltando! 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 Ahí está, tío, ahí está eso, tío Te va a ir bien, te va a ir bien ¿Dónde está el grito de los hinchas de River? ¿Dónde está el grito de los hinchas de Boca? ¿Dónde está el grito de los hinchas de River? ¿Dónde está el grito de los hinchas de River? ¡Saltando! ¿Dónde está el grito de los hinchas de River? ¿Dónde está el grito de los hinchas de River? ¡Saltando! 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 que griten lo que no se quiera casar, que griten las chicas vírgenes. ¡Gracias! ¡Gracias Quijano! ¡Gracias Vento Yonar! ¡Gracias Chino! ¡Gracias Toda! ¡Gracias Hilo de Bocazón! ¡Gracias Chino! 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 Toca, toca con perna, que estábamos tomando. ¡Gracias Chino! 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 ¡Gracias en esta tercera en el centro de este mundo entonces no lo que le voy a contar no me dan a crecer en esta tercera en el centro de la nación ¡Soldando, soldando! ¡Soldando, soldando, 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 soldando! ¡Soldando, soldando, 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 soldando ¡Gracias! 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 Las mujeres me gustan mucho 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 ¡Saltando! Carnaval, carnaval mami Para todos los hogares de campo, pijano y de salga Soy un joven, me llaman el chancho Será porque yo no podré más A mi patrón, te pudo la cárcel Y a la calle, a la calle, a la calle Mucha que me ha caído, se me ha vuelto Para todos los hogares de campo, pijano y de salga Para todos los hogares de campo, pijano y de salga ¡Sontando! ¡Hey! ¡Hey! ¡El baile de trencito! ¡Tienes que bailar! ¡El trencito! ¡Tienes que bailar! ¡Levantando la mano! ¡Y aquí y allá! ¡Y aquí y allá! ¡Levantando la mano! ¡Y aquí y allá! ¡Y aquí y allá! ¡Qué rojo! ¡E-O-A! ¡El baile de trencito! ¡Que bailar! ¡El baile de trencito! ¡Que bailar! ¡E-O-A! ¡E-O-A! ¡El baile de trencito! ¡Carnaval! ¡El fantástico llorar! ¡El mejor carnaval del norte argentino! ¡Tienes que bailar! ¡Chino! ¡Hey! 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 ¡Cantando! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Hey! ¡Hey! Loco, loco, loco Dicen que estoy un poco loco Tuve esta vivida que loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Dicen que estoy muy gente Grain tan eres muy poco loco Grain tan eres muy poco loco ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para todas esas chicas de mina! ¡Saltando! ¡Gracias chico! ¡Venid! ¡Nos vamos! La Corporación Summer Music ¡Gracias! ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando! Yo he dicho aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir, haciéndome pagar una mejilla Que te han dicho a ti No permitiré Que te vayas así Que te vayas con él Que me dejes a mí porque si te ha ocurrido Hacer cumplir ¡Foto Yane! ¡Eso! ¡Crancabal! ¡Eh! 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 Tu fortín ha nacido en mi amor Soltando, soltando, soltando Los alegres en un Los alegres de un carnavalero Y las palmas Y con más amor Vuelve Tendura Yo, yo, yo Gracias Beto Yonar Gracias Yo Ahí está Yo Te mandame junto a una muchacha Y me dijo que me pasó Me enamoré sin darme cuenta Y me dijo sin compasión ¡Soltando! 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 Yo 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 ¡Saldandoentos, négeles! ¡Saldando, négeles! ¡Saldando就會! ¡Yo yo! ¡Saldando! ¡Saltando! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Carnaval, carnaval! ¡Saltando! ¡Salt! ¡Saltando! ¡Salt! 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 ¡Saltando! ¡Salt! 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 ¡Haz! ¡Haz! ¡Sí! El pimpiño quiero bailar, con ternura yo quiero gozar El pimpiño quiero bailar, con ternura yo quiero gozar Este pibe va a vivir cien años más, cien años más Está bendecido, tallado por mí Tango y albahaca todo quitado, chicha y aloca para tomar Con mis amigos yo voy bailando, porque he llegado le a la madre Tango y albahaca todo quitado, chicha y aloca para tomar Con mis amigos bailando Carnaval, carnaval Baila mi pierna, pongo todo Y la rompera, abrazarito Bien machadito, ritmo de temporada Yo, 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 yo Desde Palpalá Para todo el país La Corporación Summer Music Visitanos en nuestras redes Sociales Carnaval, carnaval Baila mi pierna, pongo todo Y la rompera, abrazarito Bien machadito, ritmo de temporada Saltando, saltando Yo, yo, yo Yo, yo, yo A donde quíes Arriba Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Все Ay sea Hey 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 Saltando, salrando Saltando, salto Saltando Martita